Destaque entre la multitud. Conviértase en una Cambridge English School. Tener un alto nivel de inglés puede abrir un mundo de posibilidades a sus estudiantes. Si se convierte en una Cambridge English School, podrá ayudar a su escuela a destacar entre la multitud. Motive a sus estudiantes con materiales atractivos. Apoya a sus profesores ofreciéndoles formación y desarrollo profesional. Y demuestre a los padres de sus alumnos que su escuela trabaja de acuerdo con estándares internacionales. Formamos parte de University of Cambridge y estamos comprometidos con la excelencia educativa. Podemos prestarle todo el apoyo que necesita para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación del inglés. Motive a sus estudiantes y fortalezca su confianza con los exámenes de Cambridge English. Nuestros exámenes comienzan en el nivel de principiante con Young Learners y luego pasan a Cambridge English Key for Schools, a Preliminary for Schools y a First for Schools para poder acceder a nuestros exámenes de nivel superior, Advanced y Proficiency. Sus estudiantes dispondrán de un camino bien definido a seguir y podrán mejorar sus destrezas y su confianza en inglés paso a paso. Atraiga a sus estudiantes con los materiales para cursos de Cambridge English. Elija entre una amplia variedad de libros de texto y de recursos complementarios motivadores. Podemos ayudarle a sacar el máximo partido de nuestros recursos de aprendizaje, incluida la tecnología digital más avanzada para aprender inglés. Asimismo, podemos facilitarle los materiales oficiales exclusivos para preparar nuestros exámenes. Todos los materiales de Cambridge English vienen provistos de una gran cantidad de recursos para profesores, desde ayuda para la planificación de lecciones, hasta juegos en línea y recursos para los estudiantes. Le podemos ayudar a desarrollar los conocimientos y las aptitudes de sus profesores de inglés. Para ello, organizamos talleres para docentes y ponemos a su disposición muchos recursos, como manuales gratuitos dirigidos a ellos, ejemplos de pruebas de exámenes y mucho más. Los profesores pueden incorporarse a nuestra comunidad virtual Cambridge English Teacher, donde tendrán la posibilidad de acceder a recursos adicionales, información sobre las últimas novedades, seminarios virtuales y cursos de formación en línea. Descubra cómo su escuela puede destacar entre la multitud y abrir un mundo de posibilidades a sus estudiantes. Visite nuestro sitio web para obtener más información.